¿Pensabas que todos los dinosaurios se habían extinguido? Yo también Pero hoy te voy a explicar por qué las aves también son dinosaurios Con la ayuda de mi querido amigo el pago Espectacular y feroz como un velociraptor Para aquel que piensa que las palomas simbolizan la paz Es porque no conocen al pago Pero vamos al grano La cladística que es el sistema actual de clasificación biológica Agrupó a todas las especies de aves dentro de los terópodos Un diverso grupo de dinosaurios Donde se encuentran los velociraptors y los tiranosaurus rex Que loco ¿no? Pues esta idea se confirmó en la década de los 90 en China Con el hallazgo de cientos de fósiles de pequeños y medianos terópodos Que vivieron en la era mesozoica Y compartían diversas características con las aves actuales Como los huesos huecos y ligeros La presencia de plumas o protoplumas Y la capacidad de planear o volar en pequeñas distancias Además se piensa que algunas de estas especies ya tenían sangre caliente Como el pago Y todo esto conectó a los dinosaurios prehistóricos con las aves actuales Algunas características que comparte el tiranosaurus rex Con el pago y el resto de las aves Son la forma de la cadera Por lo que se conocen como sauristios o cadera de reptil Son dinosaurios bípedos Es decir que caminan en dos patas Sus patas se encuentran por debajo del cuerpo Y no a los lados como las lagartijas o los cocodrilos Y claro la característica forma de sus patas Por lo que de ahí deriva su nombre Terópodo Que significa pata de bestia Así que el pago tiene patas de bestia Imagínense Nada más Observen que es una pata muy parecida A la del tiranosaurus rex Todas estas características hicieron que se Dividieran a los dinosaurios En dinosaurios no aviares Como el diprodocus o el estegosaurus Y en dinosaurios aviares como el pago Así que la próxima vez Que escuches que todos los dinosaurios se extinguieron Tendrás argumentos para afirmar Que no es así ¿Verdad pago? Te comento que este video va a aparecer En la lista de reproducción de Pinceladas de conocimiento Donde abrimos una pequeña ventana Al maravilloso mundo de la ciencia Si te ha gustado este video Te invito a que le des me gusta Y que le compartas a tus amigos Además de que puedes conocer Las listas de reproducción que tenemos En Rongo Rongo Chiapas Muchas gracias por ver este video Te agradecemos el pago y yo Yo soy tu amigo Mike Hernández El pago Y nos vemos En otra dimensión El pago ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! Gracias.